Pagar un derecho por escuchar música en comercios y tener que abonar dinero para poder brindar el servicio de televisión. En las habitaciones de los hoteles son algunas de las polémicas exigencias que realiza la administración de la Asociación Peruana de Autores y Compositores. Por absurda que parezca, esta situación viene generando el malestar en un gran número de empresarios quienes son coaccionados por esta institución para la entrega de un importe económico. La propietaria de este conocido restaurante detalla que incluso fue denunciada penalmente por Agday por no aportar. La presidenta de la Comisión de Hotelería de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad también se pronunció y pidió que los aportes vayan realmente a los compositores. Yo pienso que el pago que nosotros, las personas que hacen a Agday, pienso que estará cumpliendo con los actores y compositores, porque eso es el tema, es autores y compositores. Creo que la plata que llega, para mí, pienso que también estarán ayudándoles o no, dándoles una comisión, no sé cómo harán eso. En las últimas semanas, a nivel nacional, se han registrado serias denuncias en contra de Agday, que es investigada por el Ministerio Público y el Congreso de la República.